Uno de los elementos de conexión que existe entre las diferentes disciplinas artísticas es el espacio. A lo largo de la historia del arte, el espacio ha sido objeto de estudio de manera recurrente y es a través del espacio que podemos establecer una relación entre danza y arquitectura. Ambas disciplinas son modelos básicos de definición del espacio presentes en la vida diaria. Cada una de ellas inscribe en el espacio su vocabulario, su expresión y un orden concreto. Danza y arquitectura comparten su visión espacial y su proceso creativo. Ambas trabajan el espacio como materia prima, se complementan en su discurso y han acompañado permanentemente a la humanidad desde sus inicios, debido a la necesidad de alojamiento y significado. Considerado el creador de la Escuela de Danza Moderna de Europa Central, Laban, que estudió arquitectura en el Cold East Books Arts de París, realizó un gran trabajo en el campo de análisis del movimiento en relación con el espacio. La principal fuente de información para conocer el trabajo de Laban son sus libros, entre los que acaba de destacar The Mastery of Movement, Modern Educational Dance y Coreetics, que recoge los fundamentos de su análisis del movimiento. Hay que destacar la capacidad que tenía Laban para la observación del movimiento, junto con su capacidad de síntesis, lo que le permitió explicar de manera clara y sintemática los fundamentos de su gramática corporal en sus libros. El movimiento concebido como arte fue la principal preocupación de Laban durante toda su vida y obra, hasta el punto en que lo consideraba parte integrante e inseparable de la existencia misma, del ser humano. El movimiento es pensamiento, emoción, acción, expresión y está presente en todas las artes y en todo aquello que forma el mundo externo e interno del ser humano. El espacio surge a través del movimiento y a la vez es el espacio el que determina la relación entre los objetos y la persona. Con relación a la danza, el espacio posibilita la producción de expresión y significado, lo mismo que ocurre con la arquitectura. Comparaba el cuerpo humano con una estructura arquitectónica y destacaba su estructura simétrica. La sensibilización del cuerpo del bailarín es básica para la interacción de éste con otros cuerpos, objetos o el espacio que lo rodea. El cuerpo está en continuo intercambio con el entorno y ya no es un órgano fronterizo y se convierte en una metáfora arquitectónica interesante. Si concebimos el edificio como un ente orgánico en el que desarrollan tanto los procesos externos como internos, la frontera entre el interior y exterior ya no es solo un límite, sino que en ella tienen un lugar de infinidad de procesos de intercambio. La piel del edificio, como la piel del bailarín, se puede entender como la zona de contacto. Laman dividió el cuerpo humano en tres áreas. Cabeza, que es en la que se incluye la vista del oído, el olfato y el gusto, es el área de la actividad mental y psicológica. El tronco, que es el área de la actividad metabólica y las extremidades, que son relacionadas con la movilidad y la gesticulación. Las piernas sirven para la locomoción, las transferencias de peso, los giros, los saltos ayudan a mantener el equilibrio, etc. Los brazos son los principales órganos de la gesticulación, además de realizar su labor cogiendo, tocando y manipulando objetos. El cuerpo del bailarín se mueve en el espacio y el movimiento es el aspecto visible. Según Laban, el movimiento significaba el cambio y el espacio es el lugar donde ocurre. El bailarín debe conectar el cuerpo de manera eficaz y armónica con el espacio. La siguiente frase refleja la importancia que daba Laban al espacio. Nuestros cuerpos desplazan el espacio, se mueven en el espacio y el movimiento en el espacio existe dentro de nosotros. Laban resume en una tabla los aspectos elementales necesarios para la observación de las acciones en relación al espacio. Uno de los conceptos fundamentales al hablar del espacio en el caso de Laban es la quinesfera. Se trata de una especie de esfera tridimensional imaginaria que rodea el cuerpo. Su circunferencia se alcanza con las extremidades del cuerpo estiradas, sin cambiar el punto de apoyo. La esfera se traslada con la persona. La persona nunca sale de ella. La lleva como caparazón. Dentro de la quinesfera, el cuerpo del bailarín es una forma claramente delimitada, extendida como superficie alejada verticalmente en la que se da una clara visión entre centro del cuerpo y periferia. La materialidad del cuerpo y la gravedad están muy presentes en Laban. El cuerpo de bailarín se orienta por razones físicas según la escala de la geometría euclidiana y la perspectiva central. La quinesfera constituye un espacio y una forma de desarrollar la experiencia espaciotemporal que sirve para la generación del movimiento. El movimiento es arquitectura viva, gracias al movimiento humano el bailarín traza formas en el espacio. Dentro de la quinesfera ocurren los cambios que crean una serie de formas. Laban cita los siguientes factores que inciden en dichas formas. Dimensión. Se toman en cuenta la altura, la anchura y la profundidad. Según estos factores pueden predominar en el movimiento las siguientes direcciones que forman la cruz dimensional hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, delante y atrás. Proximidad. Con relación al cuerpo, se toman en cuenta si el movimiento se da cerca del centro del cuerpo o lejos del mismo. Planos. Identifica tres planos con relación a las dimensiones antecitadas. Plano puerta o plano frontal. Plano mesa o plano transversal. Plano rueda o plano sagital. Dirección central o periférica, en relación al centro del cuerpo. Un movimiento que empieza desde fuera del cuerpo hacia el centro del mismo. Es un movimiento periférico. En cambio, un movimiento que surge en el centro del cuerpo y su dirección es hacia afuera. Es un movimiento central. Finalmente, elementos en el espacio. Para Laban, el cuerpo tiene dos actitudes hacia el espacio que producen. Dos cualidades de movimiento, flexible y directa. Dichas cualidades están relacionadas con el punto de partida de los movimientos. La cualidad directa está relacionada con el origen periférico del movimiento. La actividad se realiza en el punto más lejano del centro del cuerpo o en las extremidades de un miembro. Movimiento que se proyecta hacia afuera del cuerpo. Sus sensaciones directas hacia el espacio. Las articulaciones de curvatura se extienden y abarcan más espacio. La sensación es distante y fría. La cualidad flexible está relacionada con el origen del movimiento. La actividad se origina en el centro del cuerpo o en las articulaciones de un miembro conectado al tronco. Nacen interiormente y a través de impulsos fluyen hacia el exterior. Sus sensaciones personales, interna, cercana, flexible, de plasticidad, indirecta. Las articulaciones de curvatura se doblan y abarcan menos espacio. Laban fue conocido por ser el creador de un sistema de notación del movimiento. Quiso crear un código que no limitarse a la técnica de la danza, que permitiese al bailarín liberarse del lenguaje encorsetado del que no sabía salir por no poder memorizar la riqueza infinita de sus movimientos. La armonía es otro de los conceptos arquitectónicos que se repite con frecuencia en el trabajo de Laban y adquiere diferentes matices, como coordinación perfecta, equilibrio entre fuerzas que tiran en direcciones opuestas, la reconciliación de lo interno y lo externo, y de lo interno con el infinito, entre otras cosas. Laban creía que debía existir una congruencia estructural entre el ser humano, su movimiento y el cosmo. Aplicaba el concepto de armonía al cuerpo y a la mente. Sabemos que para Laban el movimiento era algo más que la parte visible, tenía que ver con la satisfacción, la comunicación y la expresión. Cuando hablaba de armonía lo hacía para aplicarla al conjunto del ser humano, tal y como se deduce en su siguiente afirmación. Un estudio intensivo de la relación entre la arquitectura del cuerpo humano y su trayectoria en el espacio facilita el hallazgo de patrones armoniosos. Tenemos que experimentar la armonía en la participación real corporal mental.